Hola, muy buenos días, 31 de octubre y vamos a entrenar, estamos 31 de octubre, muy buenos días, muchísimo gusto, bienvenidos, bienvenidas todos, todas por aquí, vamos a entrenar, vamos a hacer ejercicio, mucho gusto en poder saludarles, hola, como están, que tal, eso, démosle me gusta, que vamos a iniciar la transmisión, bienvenidos a las personas que recién se incorporan a las clases, muy buenos días, muy buenos días, sí, muchísimo gusto, gracias a todos, bueno, vamos a comenzar el entrenamiento de esta mañana, vamos a comenzar el entrenamiento y vamos a hacer una muy buena rutina de abdominales, abdominales combinados con otros ejercicios, ya, con diferentes técnicas, y comenzamos el calentamiento, muy buenos días, buenos días también para aquí, para Marie Carmen, mucho gusto en saludarte Marie Carmen, bueno, atrás ahí no se ve bien, pero ahí está el mar, por si acaso, ahí está, sí, desde acá sí se ve, pero en la pantalla veo que no se ve mucho, listo, dice aquí, buenos días, buenos días, buenos días, mucho gusto, María Valdés, muchísimo gusto, qué bueno que esté por aquí, Marie Carmen nos dice gracias, vamos, listo, entonces ahora sí, comenzamos con todos, ya tenemos el tap tap a la pantalla, cada vez que hay algún descansito, demos el tap tap para que el programa se fortalezca, para que la transmisión sea buena y TikTok comparta nuestra transmisión, bien, entonces vamos por aquí y comenzamos a calentar, un brazo hacia arriba, estiramos, todo el brazo, bajo el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Ocho Nueve Diez Los dos brazos arriba y desde acá Estiramos los brazos Uno Dos Tres Cuatro, balanza su frente Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Estiramos un brazo Y el otro Los dos brazos arriba pero vamos estirándolos más En forma alternada Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Brazos a la altura de los hombros Y estiramos hacia un lado Y estiramos hacia el otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Un par más hacia abajo Lo mismo Dos Tres Cuatro Cinco Tres Estiremos un poquito más Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres Brazos hacia atrás Vamos Uno Dos Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Diez Ocho Dos Tres Catorce Quince Hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Unimos las palmas Mantenidos las palmas unidas Estiramos completamente los brazos Vigilamos las palmas hasta volverlas a unir abajo Y desde aquí nuevamente estiramos y bajamos Uno Dos Tres Estiremos completamente los brazos arriba Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince De regreso Vamos Uno Estiramos lo más posible Y bajamos los brazos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Quince Nos inclinamos Exhalando Y subimos los brazos inhalando Y vamos Uno Los brazos los llevamos hacia atrás Dos Estiramos Estiramos bien al inhalar Tres Desocupamos el pulmón Inhalamos Cuatro Quédico üen El pulmo Quédicos Y Quédicos cijd爆as navigate Y Quédicos Estiramos Anya Otra Pájico 7 8 9 10 10 12 13 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27 28 30 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 30 32 33 33 33 33 34 35 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 36 36 37 los brazos hacia los lados giramos hacia un lado y exhalamos y inhalamos y giramos al otro lado y inhalamos formando, girando 180 grados listo, cruzamos y inhalamos 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 y nos inhalamos y nos inhalamos al lado y nos inhalamos atrás y al otro lado y inhalamos y inhalamos y inhalamos y inhalamos aquí tengo más cerradas las piernas y vamos a conectar los puntos al frente al lado atrás al otro lado y al frente y regreso al lado atrás al otro lado nuevamente al lado atrás al otro lado al punto regreso al lado atrás al otro lado al otro bien es una circunferencia de ida y de retorno vamos a hacerlo lento poco a poco vamos a acelerar un poquito comenzamos un tres dos tres vamos tres Estiramos brazos y manteniendo los brazos alineados con el tronco nos inclinamos. El tronco nos inclinamos. Tres. Relax. Ahora unimos los pies. Volvemos a estirar los brazos arriba. Y volvemos a inclinarnos. Y nuevamente. Y nuevamente. Tira. Y regresa. Vamos a entrenarnos lo mejor posible. Comenzamos. Dos. Y tres. Muy bien. Ya vamos a caer a un lado. Al otro lado. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Diez. La cadera al frente. Puños atrás de la espalda. Y vamos a tronco. Ponchamos. Uno. Y atrás. Dos. Tres. Tres. Vámonos. Cuatro. Cinco. Vámonos. Seis. Vámonos. Siete. Ocho. Vámonos. Nueve. Diez. Once. Muy bien. Ahora vamos a girar la cadera. Ya. Entonces vamos ahí. Circunferencia. Comenzamos con circunferencia pequeña. Vamos. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Más amplia la circunferencia. Cinco. Seis. Más amplia. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Lo más amplia posible. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. De regreso. Comenzamos suave. Uno. Dos. Tres. Un poquito más amplia la circunferencia. Cuatro. Cinco. Seis. Más amplia. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Lo más posible. Más amplia la circunferencia. Catorce. Y quince. Ahora. Ida. Y regreso. Comenzamos. Y vamos a ir acelerando progresivamente. Comenzamos. Baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. 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 Vamos a terminar el calentamiento, vamos estorbando las velas pebras desde el alta, desde la de arriba. Comenzamos por terminar la cabeza, tratando de educar con la cala, el estatón. Comenzamos con las calentamiento, las colores, las colores, los colores. Comenzamos el derecho de la calentamiento, las colores, los colores, los colores y los colores, los colores. 3 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 21 22 22 23 24 25 25 25 26 26 26 30 31 32 32 32 32 33 35 35 35 32 33 35 35 35 32 35 36 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 44 44 44 Un volo al lado 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 Ahora si lo vas a poder Si Si el caque no se ha visto Si las recicladas están así Están así como si Este es el volo al lado La reciclada La reciclada La reciclada Muy bien Vamos con los ejercicios de abdomen Listo Pierna izquierda Pegamos al pectoral Listo Dos Tres Cuatro Cinco Estiramos brazos arriba El ejercicio completo es aquí Mientras bajan los brazos Sube la ruina Tres Y regresamos Va Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 4 5 6 7 8 9 10 Ahora ubicamos una pierna adelante Brazos levantados Y esta vez Levantamos la pierna sin flexionar rodillas Estiramos bien arriba Y al levantar la pierna Bajamos los brazos Listo Inicia la pierna delantada Paso corto Subtitulada por Jajon Bajamos la pierna de la pierna Fue Y a gente Subtitulada por Jajon Subtitulada por Jajon Pasos de lanzados, para superar cada vez Y levantamos la pierna Dos Tres Claro, perdón Siento Siento Ocho Nueve Tres 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 Siguiente También para abdomen Van a llevar la cadera hacia delante Y solo flexionar la rodilla La cadera no se siente La mano Solo las rodillas se levantadas Y bajamos Vamos a tratar de tocar las rodillas Ahí lejos Vamos Flexionando las rodillas Bajamos Dos Tres 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 En el barrio de la mami, en la calle de las mami, en el barrio de la mami, en el barrio de los habitantes, en el barrio de las dos, en el barrio de los habitantes. el des informe de la dirección de de la estación, la dirección de la estación, y ahí a que nada es mucho la escalera. Segundo esa carriers, lo mismo. Es un último nichtepalente. La vez también vamos a estudiar un poco un paso, pero si tenemos un poco el mínimo, al delante. Si hay un mínimo al delante. Dos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 18. 16, 16, 17, 18. 22, 26, 27, 28. Gracias por ver el video 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 Gracias segundo ejercicio nuevamente la posición avanzamos un paso un paso ...espaldas... ...pintas derechas... ...el siguiente plan... ...el poder de los rey a las palmas... ...el que teníamos con los calones... ...el que se hará la cabeza... 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 ...el que se hará la cabeza cada vez... ...el que se hace ser... ...el que se hace ser que... ...el que se hace ser sal Bom beneficio... ...el que sea este momento... ...el que fue, expresa Carla... ...el que se reveló cebolla略? ...el que buscamos pelear... ...y ahora se barleyamos. Muy bien, nuevamente, esta vez apoyamos los antebrazos y alineamos ante sus piernas. Seguimos. 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 Vamos para la segunda acera. ¡Gracias a todos! 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 ejercicios claro que si los ejercicios son vidas gracias basta de corrupción muy buenos días bueno los días césar qué tal mucho gusto hola yasmín muy buenos días igual los ejercicios están muy buenos gracias gracias no se escucha bien como aire fuerte no se escucha muy bien o qué pena qué pena que no se ha escuchado es que desde el principio hay que probar bien el audio y si no se escucha pues hay que volver a pagar lo que pasa es que no siempre se conecta igual si hay un sonido fuerte ya te entiendo buenos días bueno listo o sea que no ha quedado bien el sonido bueno mañana vamos a mañana vamos a probar bien el sonido ya para entrenar pero vamos a terminar la clase de hoy con unos ejercicios de respiración y ya para terminar unimos los pies brazos a los lados exhalamos inhalamos listo vamos con 15 1 2 exhalamos inhalamos 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 12 12 13 12 12 12 11 12 Bueno amigos, muy buenos días Que tengan un super día Por aquí estaremos en contacto Y bueno, que lo pasen super bien Nos vemos mañana 6 de la mañana Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse 6 de la mañana Este mes vamos a repasar la nutrición Los jueves y sábado a las 6 de la tarde Vamos a comenzar este jueves con el tema de la fibra La importancia de la fibra La cantidad de problemas que se evitarían Si consumiesen una buena porción de fibra en sus alimentos Vamos a ir tocando todos los temas de nutrición La fibra, las vitaminas Para que conozcan cada una de las vitaminas Como funcionan los minerales, los aminoácidos Como se forman las proteínas Todo el tema de la nutrición lo vamos a repasar En este mes que va a entrar Que entra a partir de mañana, el mes de noviembre Va a ser el mes de la nutrición para nosotros Y vamos a comenzar a repasar todo el tema nutricional Para que entiendan cómo influyen los pigmentos Los olores, los sabores de los alimentos, las texturas Y vamos preparándonos para cocinar saludable Listo Que tengan un día genial Nos vemos Con mucho gusto Con mucho gusto Los programas son grabados En nuestra plataforma Mi gimnasio al lado de YouTube Ahí vas a encontrar los programas grabados Nos vemos Chao, que estén bien Chao, que estén bien